Voy a comenzar con dos anécdotas para captar la benevolencia de todos ustedes. Una vez enseñando en la Facultad de Teología en Valencia, una alumna que era religiosa me dijo Vicente, si yo fuera hombre, tengo claro que sería Fraile Dominico. Y le dije, ah, sí. ¿Y por qué? Dice, por una razón muy sencilla. Porque os veo a vosotros, veo a uno, veo a otro y no veo a dos iguales. Y eso es lo que me gusta a mí, que poderme sentir no atenazada ni encerrada dentro de un carisma. Bueno, esta anécdota quizás recuerda algo de lo que dicen que caracteriza a los dominicos, un cierto individualismo. ¿Hay dos dominicos iguales? Dejamos ahí abierto el interrogante. Y la otra anécdota sería, también muchas veces me lo han dicho y creo que se lo habrán dicho a muchos hermanos también, que se nota que sois dominicos por la claridad y por el orden a la hora de exponer y de presentar un tema. Bueno, son dos anécdotas que parecen un poco contradictorias. Por una parte, se subraya como la diferencia que hay entre los dominicos, pero al mismo tiempo la otra anécdota parece que subraya que hay un cierto aire de familia. Bueno, pues me parece que precisamente esto que acabo de decir, esta diferenciación dentro de un marco común y compartido, nos va a poder ayudar a presentar lo que yo quiero deciros. ¿Tenemos algo en común los dominicos? ¿Lo tenemos en teología? Pues yo creo que sí. Yo creo que los dominicos y las dominicas nos movemos en el espacio de la comunión. ¿Qué es la comunión? Pues es una unidad diferenciada o diversificada. Es el encuentro entre lo que es diferente, la síntesis entre contrarios, a veces la tensión entre polos, el blanco y el negro del hábito. Pero todo eso creo que puede expresar esta dimensión de comunión, que no es uniformidad, sino que es el podernos reconocer como familia dentro de una variedad. Y creo que justamente a lo mejor esto explica el que la orden, pues a lo largo de su historia, no se haya fracturado o se haya dividido, o se haya tenido que hacer una reforma que de pronto introduzca, bueno, pues un nuevo estilo, como ha pasado en otras familias religiosas. Quizás esa unidad diferenciada, que es la comunión, explica, explica este dato que ahora estoy comentándoles. Porque además la comunión, la comunión es el territorio de Dios, del Dios cristiano, del Dios uno y trino. Y es el territorio también de la salvación. La salvación es comunión. Comunión con ese Dios, comunión entre toda la humanidad. Y precisamente la orden de predicadores, eso nos dice el prólogo de las constituciones, y las constituciones primitivas, que desde el principio fue instituida para la predicación y la salvación. Y la salvación tiene nombre de comunión. Bien, pues, como amablemente Juan me pidió que os hablara de las aportaciones de la orden a la teología en estos 800 años de vida que tenemos, ya tenemos una cierta edad, pues, yo reconocí, como os he manifestado al principio, que era una cuestión compleja, que era difícil, que era amplia, y que yo necesariamente tenía que abordarla con humildad, pero del que ignora, del que no sabe. Y al mismo tiempo que tendría que hacer algún tipo de opción para encontrar alguna senda, alguna brecha, que me permitiese avanzar con un poco de orden y de claridad, según eso que dicen que tienen los dominicos. Pues bien, me planteé, en ese momento, me planteé una serie de cuestiones. ¿A qué nos estaremos refiriendo cuando hablamos de aportaciones dominicanas a la teología? ¿A las grandes figuras que ha tenido la orden a lo largo de la historia y que han dejado huella? ¿Nos estamos refiriendo a algún sistema teológico en particular o alguna contribución destacada a la cultura de la fe por parte de algún dominico en un momento dado? ¿O nos estaremos refiriendo a un estilo, a una manera de hacer teología, marca de la casa, a lo que podría ser una escuela de pensamiento, donde se viese ese aire de familia propio de lo dominicano dentro de este espacio de la comunión que yo he dibujado? Pues bien, después de plantearme estos interrogantes, hice una opción. Yo creo que no se trata de hacer una historia de la teología desde la perspectiva de lo dominicano, sino más bien, en la tercera de las posibilidades que les acabo de comentar, el intentar centrarme a la hora de pensar en la aportación o las aportaciones, centrarme en lo que sería el estilo, la manera de hacer teología, de teologar del carisma dominicano. Intentar señalar las raíces de este teologar, fijarme posiblemente en el paradigma referencial del mismo que es la teología de Tomás de Aquino y luego puntear alguna aportación más destacable en la historia de este estilo, de esta manera, de este aire de familia, de esta marca de la casa dominicana a la hora de hacer teología. Y bien, y por eso he hecho este pequeño planteamiento y esta opción yo lo que propongo es seguir este itinerario. Por una parte presentar la raíz dominicana de esa manera de hacer teología, de ser teologar dominicano. Segundo, también muy brevemente, el intentar mostrar cómo esa manera queda de un modo modélico presente en la teología de Tomás de Aquino y luego, como he dicho, puntear un momento señero y he hecho otra opción, hay tantos momentos, podríamos haber elegido la escuela de Salamanca pero como me imagino que estando en Salamanca pues ustedes saben mucho más que yo, bueno pues he querido puntuar otro momento quizá más reciente en la historia y que a mí me resulta pues más familiar que es la escuela de teología de Le Solsoir en Bélgica y luego en Francia de los dominicos en el siglo XX por la importancia que haya podido tener en la renovación de la teología y en el Vaticano II. Pues bien, este es el itinerario y si me quieren acompañar pues intentaremos guiarles y espero no perderme yo bueno pues tratando de hacer guía en este itinerario que les he propuesto. En un primer momento por lo tanto bueno vamos a pasar sí, aquí estamos ya en la raíz carismática del teologar dominicano que es el primer punto en un primer momento sencillamente lo que quiero tratar de explicar es algo tan sencillo como un modo de hacer teología se corresponde con un carisma o un carisma da como producto una forma de hacer teología es esta idea lo cual quiere decir que carisma y teología en el ámbito dominicano pues van de la mano supongo que en otros ámbitos pasará lo mismo pero como es el nuestro pues tenemos que subrayar precisamente esta conexión entre carisma y teología en nuestro contexto estoy constantemente tentado de apagar el micrófono quiero pasar la diapositiva pero el dedo se me va hacia donde no toca bien la orden de predicadores como no remite a su fundador y el fundador no se entiende sin el carisma que recibió del que fue objeto pues bien como todos ustedes saben digo a veces ustedes y vosotros no sé muy bien todavía por donde tirar el carisma dominicano como sabéis a ver si ahora me convenzo de esto es la predicación pero es la predicación convertida en un estilo de vida cristiana por lo tanto no solamente se trata de que uno haga una homilía de que uno bueno en un contexto determinado pues sea llamado y pronuncie bueno pues una predicación sino que es una palabra convertida en un estilo de vida y más en concreto parece ser que este carisma que es el de la predicación tiene que ver con la comprensión que el libro de los hechos nos hace de la comunidad apostólica de Jerusalén los primeros apóstoles en el fondo entienden toda su vida al servicio de la predicación de la palabra esto a domingo le va a llamar la atención y va a querer retomarlo para la orden pero esta predicación que es un estilo de vida en el caso de domingo está como matizada por dos contextos por el contexto de lo que hoy llamamos la vida consagrada vida religiosa vida regular y en el contexto en el que él vive político social religioso en la baja edad media naturalmente que el carisma que recibe domingo este carisma de la predicación como estilo de vida supuso una nueva comprensión de la vida consagrada que hasta ese instante había sido monástica y de pronto empieza a ser una vida conventual no de monjes sino de hermanos que se ha de proyectar y ha de incidir bueno pues en la realidad en los contextos por eso la predicación como estilo como estilo de vida en este caso como estilo de vida consagrada hace que el fraile tenga que abandonar el convento y tenga que hacerse presente allí donde se precise esa palabra pero al mismo tiempo hemos dicho que está modulado ese carisma no sólo por la vida consagrada sino por el contexto en el que es vive Domingo un contexto de la baja de la media que comienza a resquebrajarse donde van haciendo un nuevo modelo de organización social religiosa humana y cultural y entre otras cosas bueno pues el carisma que recibe Domingo tiene que ver con ese contexto y ese contexto que por una parte es de evangelismo de vuelta a la radicalidad a las raíces del evangelio también va a tener mucha importancia el encuentro de Domingo con la realidad de la herejía como sabéis vosotros con los cátaros o albigenses pero esa reivindicación de evangelismo de la que va también a llenarse Domingo de Guzmán también afecta al evangelismo vamos a llamar herético que sería el de los cátaros pues bien precisamente la herejía con la que Domingo tropieza es una explicación vamos a decirlo así desviada unilateral parcial de la verdad en este caso de la verdad cristiana y Domingo lo que hizo bueno es sentirse interpelado pero interpelado por el propio espíritu que le va a regalar ese don ese carisma para que anuncie la integridad del evangelio para que viva la integridad del evangelio y de pronto la predicación de la verdad sea algo que coloree el conjunto de la vida cristiana y de la vida como hemos dicho consagrada bueno pues esta llamada del espíritu a vivir el carisma de la predicación y una predicación íntegra y un estilo de vida completamente afectado por esa predicación íntegra de la verdad bueno pues va de pronto ya a afectar a la realidad del estudio el estudio tiene que ver con esa vivencia con ese carisma y esa vivencia del mismo la predicación como estilo de vida la predicación también colorea y afecta a la realidad del estudio si hay digamos una desviación de la verdad en la herejía lógicamente la predicación íntegra de esa verdad uno pues tiene que ver también con la reflexión con el estudio y por eso el estudio aparece ligado desde el inicio de la orden y por lo tanto ligado al mismo carisma de Santo Domingo aparece como un elemento constitutivo de esta vida afectada por la realidad de la predicación y por lo tanto el estudio tiene que ver con todos los elementos de esa vida predicadora tiene que ver con el hecho de que la orden predica y está al servicio de la salvación como dicen también las constituciones debe dirigirse el estudio para que podamos ser útiles a las almas de los prójimos una utilidad que es salvífica ese estudio tiene que ver con la dimensión contemplativa ese estudio tiene que ver con la dimensión comunitaria o de la vida común y así podríamos ir enumerando enumerando los elementos de la vida dominicana donde veríamos como el carisma colorea la vida y da armonía a los distintos elementos entre ellos el estudio y como estos distintos elementos también se traban entre sí y se relacionan y se interconectan como dice nuestra constitución fundamental pero una vez que hablamos del estudio y de un estudio que tiene que ver con una predicación que tiene que ver con un estilo de vida aparece la teología porque la teología bueno pues es un intento de comprender la palabra es decir comprender de pronto es la razón la que también entra en funcionamiento comprender la palabra para poder enseñar y comunicar y dar esa palabra por lo tanto ligado al estudio ciertamente la teología también forma parte de esta raíz carismática la teología no se puede separar del estudio de la verdad de la palabra sino que forma parte de este estudio que es útil a la salvación de los demás que es dimensión contemplativa que tiene que ver con nuestra vida fraterna teología y carisma también en lo dominicano está estrechamente vinculado y unido y quizás de esta raíz carismática del teologar al servicio de la predicación quizás podíamos retener dos elementos que creo que luego efectivamente van a ir apareciendo en lo que es propio es marca de la casa dominicana al hacer teología el diálogo y la predicación de la gracia estos dos elementos carismáticos tienen que ver con nuestra manera de entender la teología el diálogo tanto hacia afuera como hacia adentro hacia afuera estábamos comentando que Domingo aprende en contacto con la realidad sobre todo con la herejía la necesidad de este estudio para anunciar íntegramente la verdad por tanto el estudio y la teología que brota con naturalmente de este estudio al servicio de la verdad y de la predicación de la palabra de la verdad pone en diálogo esa verdad con el error se trata de comprender lo que uno cree y se trata de comprender lo que el otro cree o expresa a través de su visión aunque sea parcial aunque no sea la verdad con mayúscula y este intento de poner en diálogo la verdad con el error lo que se cree con lo que otros creen y explican a propósito de esa creencia tiene como mediación la razón la palabra bueno pues que brotan también en este caso la razón del medio donde se está viviendo medio cultural social etcétera este diálogo supone el reconocer en el otro a un interlocutor aunque esté en el error vamos a decirlo así aunque sea un hereje y supone también la confianza en la verdad y en la búsqueda de esa verdad por parte de los que dialogan o con quienes dialogan y en este sentido que estoy indicando del diálogo hacia afuera quizás se podía recoger algo que creo que es muy cierto pero que recordaba Timothy Radcliffe no hace muchos años como el estudio y la teología que dialoga que dialoga con con los que también buscan la verdad con los que tienen su parte de verdad aunque sea de un modo parcial expresa el ser mendicante de la orden quien entiende el estudio y la teología como diálogo en realidad va en busca va en busca de los bienes gratuitos de Dios de la verdad que tiene sea quien sea o de la verdad esté donde esté y por eso se convierte en una especie de mendicante que mendiga esa verdad al ser al apostar por el diálogo aquí está la frase de Timothy Radcliffe la teología dominicana comenzó cuando Santo Domingo sapeó de su caballo y optó por ser un predicador pobre esa búsqueda en diálogo de la verdad pero también es un diálogo hacia adentro el estudio y la teología en cuanto diálogo se relaciona también con nuestra vida común y se relaciona también con nuestra forma de gobierno y esto se aprecia creo yo en la búsqueda de la unanimidad que tiene que llevar a cabo la comunidad a través de la expresión del capítulo y bueno y ese discernimiento de la verdad en cualquier faceta de nuestra vida de la predicación de la vida también afecta al estudio y a la teología por eso la mejor teología dominicana será la que hagamos juntos la que hagamos comunitariamente y al servicio de la predicación la teología dominicana esta manera de hacer teología creo que ha sido más fértil y fecunda en la historia cuando efectivamente se ha visto que afectaba a la comunidad cuando había una especie de escuela una escuela de Salamanca la escuela de Le Solsois es decir cuando tiene una dimensión comunitaria que implica a diferentes hermanos y no solamente es obra de un individuo ¿no? o de un fraile solo porque aunque luego haremos de Tomás de Aquino y de la impresión de que Tomás de Aquino era un hombre que trabajaba de una forma individual eso no es cierto precisamente las preguntas de sus hermanos de comunidad o los problemas de otros hermanos más allá en otros lugares fronterizos provocaban su teología y luego en relación con él había otros muchos hermanos que le ayudaban precisamente a poder realizar una empresa tan grandiosa como la que hizo por lo tanto esta dimensión esta dimensión comunitaria es muy importante y luego el otro rasgo que yo decía que desde el carisma creo que se trasvasa con naturalidad a la manera de hacer teología es lo que podríamos llamar la predicación de la gracia domingo decimos de él y nos lo presenta la tradición como predicador de la gracia pero que queremos decir con esa expresión de predicación de la gracia en los orígenes de la orden se hablaba de la gracia de la predicación y esto que que significaba pues significaba el que parecía había que distinguir y discernir que hermanos de alguna manera habían sido tocados por el espíritu y tenían ese don de predicar y por lo tanto eran los que tenían el mayor derecho a predicar puesto que se reconocía en ellos ¿no? este don pero no es esto lo que queremos decir cuando hablamos de la predicación de la gracia sino sobre todo en los contenidos en el mensaje en lo que se predica sirviéndome de Felicísimo Martínez bueno pues se podría decir que los contenidos que hacen que Domingo sea un predicador de la gracia podían ser que era un hombre celoso por la salvación de las almas porque predicaba Jesucristo la salvación la misericordia y el perdón porque insistía en la bondad de Dios y por el carácter doctrinal de su predicación es decir porque quería abarcar los grandes misterios de la fe cristiana y del credo y no se contentaba con una predicación moralizante porque su predicación quería de alguna manera ser ofrecida de un modo organizado sistematizado global bien podíamos unir fundamentalmente el segundo y el tercero de los rasgos que señalaba Felicísimo Martínez en cuanto contenidos de esta de esta predicación para ver efectivamente su relación natural con la teología los temas referentes a la salvación a la misericordia al perdón a la bondad de Dios y esto ¿por qué? porque fácilmente correlacionan con lo que ya hemos comentado el mundo cátaro y el mundo hereje es un mundo dualista y por lo tanto tiene una visión negativa sobre la creación sobre lo material sobre lo corpóreo incluso niega la encarnación de Dios bueno pues frente a esta visión negativa de la realidad más natural de lo creado bueno pues la tradición dominicana desde Santo Domingo ofrece ofrece no solo una predicación sino una visión que se centra en la bondad en la misericordia de Dios que todo hay que verlo desde ese punto de vista del Dios creador el Dios de la gracia y no fijarse tanto ni tenerlo como punto de partida en la realidad bueno pues del pecado y de sus consecuencias parece que hay que darle mayor valor a lo que Dios pone y hace que a lo que el ser humano haga en este sentido desde su libertad como algo negativo y ciertamente esta visión positiva creo que forma parte de la predicación y de la comprensión de la teología que hacemos dominicos y dominicas esta perspectiva positiva creo que es marca de la casa y esta perspectiva positiva pues que respeta la primacía de Dios en la historia de la salvación bueno no hace sino como he dicho recordar que Dios es Dios y que todo hemos de considerarlo desde ese punto de vista de Dios que el motor de la historia es Él es su proyecto es su gracia y no tanto la aportación negativa que venga por parte del ser humano y con ello creo que además aparece una visión integradora todo lo creado proveniente de Dios estando marcado por su bondad pues tiene su peso tiene su aporte y ha de ser considerado no minusvalorado todo lo que pertenece al mundo creado al mundo del ser humano en el mundo ha de ser fuertemente considerado y valorado bien concluyendo este primer apartado creo que hay una manera de hacer teología que arranca desde esta visión carismática que recibe Domingo de Guzmán no me refiero tanto a contenidos y desarrollos concretos sino como a perspectivas estructuras y estilos que son propios de lo dominicano que estarían ahí recogidos una teología que brota de la palabra que está al servicio de la palabra en diálogo comunitario en diálogo externo con la realidad y las gentes en busca y aclaración de la verdad salvífica guiada por la primacía de la gracia y la confianza en la obra creacional de Dios sobre todo en el ser humano y por ello una teología podemos decir que es expresión y extensión de la misma compasión de la compasión de Dios otro rasgo que reconocemos en Domingo de Guzmán bien pues ese es el primer punto pasamos al segundo que por otra parte parece lo más lógico bien Tomás de Aquino es fraile predicador y por tanto su aportación teológica hemos de entenderla desde esta raíz carismática e identitaria aquí he recogido los textos de Chenu que precisamente recuerdan esto desde el inicio de su enseñanza Tomás de Aquino es conducido por la gracia de la orden que se reconoce en él la gracia de la orden se reconoce en Tomás de Aquino y él es conducido por ella y también no es por casualidad histórica que Santo Tomás haya entrado en la orden de Santo Domingo y no es por una gracia incoherente que la orden de Santo Domingo haya recibido a Santo Tomás la institución y la doctrina son solidarias bueno en este segundo apartado que es lo que pretendemos explicar sencillamente esa conexión de la gran aportación de Tomás de Aquino con este carisma dominical y con esta manera de entender la reflexión que ya queda apuntada en el mismo en Domingo de Guzmán y esto significará que si que bueno pues hay una conexión y además quiero decir otra cosa que Tomás de Aquino sin duda es el gran referente modelo icono paradigma de este estilo de esta manera de hacer teología y por tanto hay mucho que aprender de ese estilo de esa manera que él nos enseña y que ha enseñado a tantas y tantas generaciones de dominicos y de dominicas nuestras constituciones en esta línea actualmente en el número 82 que tienen ahí bueno pues recoge esto que yo acabo de expresar para desempeñar este cometido dice es óptimo maestro y modelo santo Tomás cuya doctrina es recomendada singularmente por la iglesia y la orden la recibe como patrimonio que ejerce una influencia en la vida intelectual de los frailes y les confiere su carácter propio por esto cultiven los frailes una activa comunión con los escritos y la mente de santo Tomás y según las necesidades de los tiempos con legítima libertad renueven y completen su doctrina con las riquezas siempre nuevas de la sabiduría sagrada y humana bueno ¿qué elementos configurarían este paradigma de la teología de Tomás de Aquino teología dominicana recogida paradigmáticamente en él? son unos puntos que voy a desarrollar una teología en diálogo con problemas concretos y con las fronteras de la fe una teología abierta al diálogo con las otras disciplinas del saber una teología de la primacía de la gracia que supone potencia la consistencia de lo creado en especial del ser humano y una teología diseñada conforme a un plan desarrollada con orden coherencia y rigor bueno estos elementos que digo que podrían ser no digo que lo sean todos que podrían ser algunos de este paradigma a la hora de hacer teología en Tomás de Aquino bueno pues todos ellos creo que conectan con el carisma de domingo que hemos esbozado brevemente pero vamos a ir avanzando primero una teología en diálogo con los problemas concretos y las fronteras de la fe Tomás de Aquino pese a la imagen que igual podamos hacernos no era un intelectual frío alejado y distante de la realidad o de la gente no ni al contrario era un hombre muy preocupado por las cosas que sucedían a su alrededor claro en un contexto especialmente cristiano y estaba preocupado por las cuestiones de las gentes por las cuestiones relacionadas con su fe o con su no fe cuestiones fronterizas las que verdaderamente bueno pues aparecían todos los días en bueno por las hipotéticas redes sociales que nosotros pudiésemos imaginarnos en aquel entonces por tanto su reflexión se inscribe en relación en diálogo con esa realidad y con esas preocupaciones es una teología que dialoga con eso una teología inculturada con esa realidad Tomás de Aquino no hizo teología ni para sí mismo ni para distraerse un ratito pues porque se aburría sino que entiende que su vida está al servicio de una misión de un carisma que ha de animar y por eso su vida sus escritos y muchos de sus destinos como fraile se entienden únicamente desde esta realidad y desde esas fronteras que tenía que afrontar y bueno pues aquí yo les pongo dos ilustraciones de esto que acabo de decir las dos estancias que tuvo él en París responden responden precisamente a el abordaje de cuestiones que constituyen desafíos para la teología y para la cultura de aquel instante como eran las controversias que había entre las facultades de artes y de teología sobre ¿se puede utilizar a un filósofo que es pagano en nuestra comprensión de la fe? o si queréis ¿cuál es el estatuto entonces más específico de la teología? o ¿qué relación tiene que haber entre la fe y la razón? bueno pues estas cuestiones que en aquel momento eran cuestiones verdaderamente estrellas van a estar ahí en la ocupación y preocupación y responden a eso en Tomás de Aquino o la misma suma contra gentiles más allá de que de la discusión sobre su origen se dice que si el maestro de la orden Raimundo de Peñafor se la encargó igual esto no es tan cierto pero da igual si esto es cierto o no lo es si respondes no habrá apologética que intenta dialogar precisamente y mostrar la razonabilidad de la fe en un diálogo bueno pues con otras muchas gentes que provengan del mundo judío del mundo islámico o que no sean cristianos bien por lo tanto esta teología de Tomás de Aquino es una teología que dialoga pero no solamente dialoga con esas realidades sino que intenta dialogar a su vez con otras disciplinas con otras disciplinas y ramas del saber por lo tanto la teología dialógica del diálogo se convierte también en Tomás de Aquino en una teología que al dialogar con otras ramas del saber es interdisciplinar en la convicción de que todas las ramas del saber bueno pues pueden coayudar a la comprensión de la verdad a la búsqueda de la verdad bueno voy a pasar un poco menos deprisa porque si no esto va a ser muy muy largo y como saben bueno pues Tomás de Aquino va a tener una especial preocupación por comprender bueno pues es uno de los problemas básicos y es la utilización o no de la filosofía de Aristóteles dentro del mundo de la teología porque se había se había hecho fuerte en la en la Universidad de París bueno pues haciendo surgiendo pues estas controversias en torno a su utilidad o no y bueno él se vio impulsado a estudiarla a fondo a través de algunos de sus comentaristas guiado de la mano de su gran maestro San Alberto Magno otro dominico que podríamos poner también dentro de este movimiento aunque bueno estamos fijándonos en Tomás de Aquino como paradigma y como modelo pasó algunas cosas y entonces ahí tendríamos esta visión de esta teología dialógica con las realidades con los problemas también con las otras disciplinas del saber vale y naturalmente que hay que pasar bueno si estas otras disciplinas vamos a pasar a la característica de la primacía de la gracia voy un poquito más ligero porque no quisiera yo alargarme en exceso bueno pues naturalmente naturalmente que igual que Domingo de Guzmán Tomás de Aquino tiene muy claro que el principio desde el que hay que reflexionar comprender y explicar la fe es desde Dios y desde un Dios que es bondadoso desde un Dios que es creador de todas las cosas que ha dejado su impronta y por lo tanto eso es lo más destacable esto es lo que hay que subrayar por lo tanto el don de Dios lo que va a venir siempre es a elevar a potenciar suponiendo lo que hay ya en las criaturas y lo que hay en las criaturas es bueno pues porque Dios debe ser el artífice pero Dios viene como a elevar a potenciar y a completar eso que hay en la creación en especial del ser humano y por eso Dios siempre hace amable a la criatura la cura la cualifica la eleva Dios no es nunca el contrario del ser humano Dios y el hombre no son enemigos son amigos esta es la visión de esta primacía del don de la gracia que supone y potencia la consistencia de lo creado voy a saltar alguna alguna cosa por eso como decíamos a propósito de de Domingo de Guzmán la relación entre Dios y el ser humano siempre es una relación positiva y por eso la presencia del don de Dios y de su gracia en la vida humana no solamente la podríamos considerar una divinización sino una humanización claro la humanización y la divinización se encuentran desde esta perspectiva no porque sustraer cualquier cosa a la perfección de la creación es quitárselo a la perfección de la potencia creadora una frase de alguien de la casa de Gregorio Celada bien y naturalmente que si esto es así si Dios desde la primacía de su gracia viene siempre a potenciar y elevar al ser humano y a lo creado en general bueno pues esto de una manera particular se ve en el ámbito del conocimiento Dios al dar su gracia no anula la capacidad intelectual que él tiene el ser humano para alcanzar verdad y por eso una famosa frase de Tomás de Aquino bueno pues Dios ahora diré la frase Dios suma Dios no descalifica ni concurre con el ser humano en el proceso cognitivo como en ningún otro proceso pero en el proceso cognitivo dice Tomás si resolvemos los problemas de la fe por la vía única de la autoridad poseeremos la verdad pero en una cabeza vacía y lo que interesa es poseer la verdad en una cabeza que también haya trabajado y esté llena en ese esfuerzo por adquirir y comprender la verdad y naturalmente que esta positividad de la relación Dios ser humano se extiende a todo lo que conforma el mundo de lo creado todo lo creado lo decíamos también a propósito de Domingo de Guzmán interesa a Dios todo lo creado interesa a la fe e interesa a la reflexión teológica por eso los dualismos ya Domingo de Guzmán los combatió en su tiempo los dualismos están reñidos con el proyecto dominicano con el proyecto teológico tomista con las características de la teología dominicana como lo están con la propia fe cristiana naturalmente están en contra y por último bueno pues esto voy a saltar un poquito más deprisa a ver si soy capaz de decirlo con la característica de una teología diseñada conforme a un plan desarrollada con orden coherencia y con rigor pues no cabe duda de que todos reconocemos en Tomás de Aquino pues a un maestro del método del rigor de la estructura que ayuda a modelar el pensamiento esto lo hemos reconocido y lo ha reconocido todo el mundo esa capacidad de distinguir para aclarar y de luego ir coherentemente sacando conclusiones pero todo esto es posible porque Tomás de Aquino tiene un plan tiene un diseño tiene una visión de las cosas a las que luego aplicará bueno pues ese método esa sensatez y esta estructuración y quizás bueno pues ese diseño desde el punto de vista teológico pues lo podríamos nosotros reconocer en su obra de madurez más conocida en la suma de teología que aunque está escrita ¿verdad? para los que se inician en teología demuestra bueno pues todo un esfuerzo de madurez por presentar una visión global de lo que es el hacer teológico y eso tiene efectivamente un diseño tiene un plan ¿y qué plan? es ese bueno pues es un plan teocéntrico Dios está en el centro como el creador y como el fin de todo lo existente todo surge de Dios y todo y todo tiene a Dios por fin esta visión teocéntrica tiene su origen bueno pues en que según Tomás de Aquino Dios es el sujeto ¿no? el objeto es el sujeto de la teología todo se trata en teología desde el punto de vista de Dios porque o todo es bien que porque es el mismo Dios en teología o porque está ordenado a Dios como principio y como fin entonces en la suma de teología todo es tratado desde esta perspectiva teocéntrica desde Dios desde su punto de vista todo surge de él todo regresa a él en un movimiento ¿verdad? de salida y de regreso desde donde estructura las distintas partes de la teología ¿no? aquí debe estar esto bueno estará aquí entonces pues sale siempre lo mismo eso es así pues como quiera que el propósito principal de esta sacra doctrina es llevar al conocimiento de Dios no sólo como ser sino también como principio y fin de las cosas especialmente las criaturas racionales en nuestro intento de exponer dicha doctrina trataremos lo siguiente primero hablaremos de Dios luego del movimiento de la criatura racional hacia Dios y tercero de Cristo que según su humanidad es para nosotros el camino que conduce a Dios ¿no? las tres célebres partes de la de la suma bien y entonces este diseño teocéntrico ¿no? con ese movimiento de salida de regreso a Dios que será discutible naturalmente que se podrá discutir se podrá perfeccionar pero supone que para mí lo importante la comprensión de las cosas una síntesis admirable coherente con sentido y dentro de la cual bueno ya aplica ¿verdad? el método aplica el rigor la estructura que ayuda a que la mente efectivamente bueno pues sea capaz de orientarse de una manera ordenada y concreta voy a a llegar a la conclusión de este segundo apartado bien esta manera de hacer teología solo se entiende estoy insistiendo en ello desde el carisma de Domingo de Guzmán esta forma de entender el hacer teología quizás podíamos llamarla también escuela escuela donde aprender a hacer teología pero sabiendo que es una escuela abierta no cerrada una escuela en la que se puede seguir aprendiendo pero de la que pueden ir según los tiempos ir apareciendo nuevas adquisiciones esto creo que es importante ¿no? ver este paradigma dominicano que representa Tomás de Aquino como un modelo del que aprender pero no cerrado sino inspirador de otras teologías que se puedan reconocer en esta matriz en esta escuela el mismo Congar dice no se trata tanto de repetir las tesis de Tomás de Aquino cuanto de seguir su escuela después de esto cada uno trabajará con las propias fuerzas pero dentro de su espíritu y apoyado en él bien y el resumen de esta escuela que nace de Tomás de Aquino bueno pues yo lo ilustraría he ido y he recogido lo que dice el borrador de la Ratio Studiorum Generalis que todavía no está aprobada ¿verdad? miro a Juan porque sé que él ha tenido que leerla y trabajarla o la hemos tenido que leer y trabajar un poquito donde se nos muestra ese estilo esa escuela ese pensamiento que arraiga en Tomás de Aquino aunque lo diga con otras palabras dice así los frailes deben estudiar teología sistemática dogmática y moral dentro de un marco que exprese la visión dominicana de la teología dicha visión supone una perspectiva filosófica y teológica que pone el acento en la unidad fundamental inteligibilidad y significado de toda la creación y su relación con Dios como su origen y su fin esto es Tomás de Aquino reconoce la dignidad del ser individual y la bondad del mundo que a pesar de la realidad del sufrimiento consecuencia del pecado es sostenido por un Dios providente enfatiza que los seres humanos que han sido creados por Dios a su imagen y semejanza y que han sido restaurados por su gracia poseen la capacidad de conocer a Dios y de amarlo como aquel que es la verdad y la bondad bueno y esto además dentro de la dinámica del diálogo dice la ratio estuvieron generalis en ese borrador número 21 porque el diálogo ocupa un lugar de primera importancia dentro de la tradición intelectual de la orden lo ocupó naturalmente como fuente en domingo lo encontramos también en Tomás de Aquino pues bien pasamos muy rápidamente al último punto que a lo mejor bueno pues voy a tratar de sintetizarlo sin las diapositivas ese momento señero que yo he elegido para compartir con ustedes es he dicho la escuela de Les Olsouar que se inicia en Bélgica y después irá a Francia concretamente a París y lo he elegido porque me parece que representa un momento significativo entre otros muchos momentos de aportaciones dominicanas pero significativo ¿por qué? porque recoge los valores del teologar dominicano en su paradigma que es Tomás de Aquino y lo recoge en esta dimensión comunitaria de la que yo dije que era también algo a tener en cuenta estamos a inicios del siglo XX cuando se inicia esta escuela con grandes maestros como son Gardel Le Monnier y luego con grandes discípulos que vendrán a continuación con Gard Chenu por recordar quizás los que van a ser más más conocidos bueno pues esta escuela entiende que su labor es una labor dominicana y cuando Chenu explica en un librito famoso Les Olsouar une école de teologie Les Olsouar una escuela de teología él dice que los que estaban allí no entendían su labor teológica sino desde su carisma y misión dominicana bien primer rasgo que interesa subrayar después otra característica va a ser que todos se reclaman de Tomás de Aquino como maestro inspirador pero atención un Tomás de Aquino leído directamente y estudiado en su contexto histórico y al que se le aplican también los métodos de historia crítica que ya en la exégesis en aquel instante por los movimientos de vuelta a las fuentes estaban bueno pues comenzando a despuntar y toda la tradición no solamente los grandes maestros como Tomás de Aquino serán leídos desde esta perspectiva histórica crítica bueno pues estos rasgos característicos de esta escuela van a darle un tenor una una visión que va a facilitar una renovación de la teología en el siglo XX e incluso va a ser una renovación del propio Tomismo porque claro yo estoy hablando aquí del Tomismo como una visión referencial pero claro no sería justo también también es cierto que a lo largo de la historia ha habido muchas lecturas del Tomismo muchas visiones del Tomismo y a veces algunas que no respondían a esta escuela de la que estamos nosotros hablando no me refiero a Sol Suá sino a esta escuela de pensamiento propiamente dominicana y que supone siempre bueno pues como bueno pues como un impulso como una manera de teologar de abordar de contacto con las realidades y con las fronteras del tiempo no siempre ha sido así entonces supuso una renovación del Tomismo pero una renovación a partir de ahí de toda la teología hasta el punto que esta escuela junto con otra escuela en este caso de los jesuitas en Francia en Lyon-Fourvière van a quedar hermanadas bajo el nombre de la nueva teología un nombre despectivo que se les dio como para descalificar a quienes hacían bueno esta esta manera de reflexión sobre la fe bueno pues esta nueva teología que va a tener detractores bueno pues ya sabemos que tuvieron estos grandes maestros que sufrir la pérdida de las cátedras el silencio incluso algunos el exilio sin embargo bueno pues lo que ellos vivieron en aquella escuela y todos los que después o durante ese tiempo fueron pasando quedaron impregnados por este estilo repito de entender teología y carisma dominicano a Tomás de Aquino como maestro inspirador a estudiarlo en su contexto histórico y aplicar la tradición de los grandes maestros del pensamiento ese método histórico porque lo que querían que era que era llegar a comprender el intento originario de Tomás de Aquino cuando hace teología no quedarse con sus tesis no quedarse con sus conclusiones sino llegar ahí a la raíz que explicaba su manera de hacer teología y su empeño esto decían estos maestros esto es lo que le da frescura a Santo Tomás el llegar a comprenderle en aquel contexto y en el empeño concreto en aquella situación lo que él intentó porque de alguna manera lo que hemos de hacer quienes somos tomistas es un esfuerzo similar en el contexto que nos toca vivir y de esa manera efectivamente Tomás de Aquino como modelo de hacer teología es una matriz que refresca y que posibilita bueno pues una multiplicidad de maneras también de hacer teología o teologías más concretas precisamente y voy terminando ese esfuerzo de renovación de la teología con estas características explica el que alguno de estos maestros con el tiempo bueno reconciliados por la iglesia fueran llamados al concilio vaticano segundo como peritos y no solamente esos grandes maestros como Chenu o como Congar sino algunos otros que se habían enriquecido pasando por le solsois voy a citar Schielebeck o Tillar por decir algunos que pueden ser también más conocidos y que fueron peritos en el concilio vaticano segundo y fueron peritos y ayudaron sin duda a esa renovación no solo de la teología sino de la vida misma de la iglesia a través de sus aportaciones y de que aportaciones podíamos nosotros bueno pues ahora en que aportaciones podíamos fijar nosotros la atención bueno pues yo os propongo dos una en el discurso inaugural de Juan XXIII en el concilio Gautet Mater Ecclesia va a hacer una distinción entre lo que es el depósito de la fe y su expresión que ofrece como criterio para renovación de tantas cosas en la vida y en la teología de la iglesia que muchos autores reconocen como un principio relacionado con Tomás de Aquino Tomás de Aquino reconoce bueno la distancia que hay entre Dios y las expresiones o las maneras los conceptos las fórmulas con las que nosotros expresamos a Dios esa distancia que además bueno desde la perspectiva ya de Le Sol Suat no solamente es una distancia por la simetría entre Dios y el ser humano sino que también cabe entender por el carácter histórico de toda expresión que se haga de la fe y todo el problema hermenéutico que eso conlleva bueno pues por ahí vendríamos ya bueno pues como esta escuela como esta manera de entender la teología puede influir a través de principios vertebradores con los que iba a trabajar el concilio vaticano segundo y luego el otro punto donde podíamos fijar la atención es la constitución Gaudium et Spes Congar dice que si en el concilio vaticano segundo intentamos rastrear el influjo de santo Tomás puede dar la impresión de que es muy pobre porque aparece citado explícitamente muy pocas veces pero él dice no es una cuestión de citas explícitas es toda una manera esa manera de entender ese pensamiento profundo esa visión de fondo el que muchos autores el que muchos padres o peritos habían hecho suyo y que de alguna manera está presente por eso la Gaudium et Spes es el otro punto donde sin duda hay un gran reflejo de lo que había reivindicado el estilo la escuela dominicana a través de Tomás de Aquino y que Le Sol Suat había puesto otra vez sobre el tapete la relación de Dios con el ser humano en el mundo a la hora de entender la misión de la iglesia en el mundo contemporáneo bueno pues ciertamente a muchos autores no les gustó lo que llamaban el optimismo de la Gaudium et Spes algunos hablan de la ingenuidad de la Gaudium et Spes a la hora de proponer el diálogo con el mundo y a tener esa visión bueno pues tan tan favorable a la experiencia humana a lo que estaba siendo capaz de descubrir por sí misma bueno pues nos cuenta Chenu que precisamente en la discusión del esquema 13 es lo que sería la Gaudium et Spes posteriormente bueno habían tenido sus choques algunos teólogos de envergadura algunos de los peritos y como incluso algunos de ellos como Rahner o Ratzinger habían escrito en contra de esa visión positiva y optimista del esquema 13 y Chenu dio una célebre conferencia en Roma tratando de explicar cómo el trasfondo de la Gaudium et Spes respondía a la visión profunda de Tomás de Aquino a la hora de considerar y de valorar precisamente el mundo y todo lo que hay en él como formando parte de la realidad humana y de la realidad creada y que reconocía también por lo tanto esa visión de fondo que era la que estaba sosteniendo y que daba sentido a aquella constitución bueno pues el debate que para algunos fue entre agustinistas y tomistas de fondo bueno pues en realidad no sé si es ganado es un poco un lenguaje ridículo de ganar o perder pero sí está muy influenciado ese trasfondo de la Gaudium et Spes por esta teología renovada que tiene como modelo dominicano a Tomás de Aquino por Les Onsoir y por aquellos grandes maestros bien yo termino porque ya se me pasa el tiempo una exposición un poco precipitada no sé si torpe pero que en el fondo solamente quiere destacar eso la gran aportación creo que de la teología perdón de lo dominicano a la teología es fundamentalmente esta manera este estilo esta forma de pensamiento no sé si los contenidos concretos y las tesis pero si esta escuela esta matriz que desde Domingo de Guzmán ejemplifica Tomás de Aquino y de la que bueno pues debiéramos de ser aprendices constantemente para poder seguir aportando desde esta escuela desde este pensamiento dominicano algo a este mundo a esta iglesia muchas gracias 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 Gracias.